que sabía lo que teníamos entre manos con un entrador como él. Pero realmente no me sorprende porque, como he dicho, le conozco, sé cómo hace las cosas y por eso le hemos traído aquí a Río Atleti. El objetivo es sacar jugadores. El objetivo es sacar jugadores. Evidentemente, no hay nada escrito que diga que salgan más jugadores de segunda que de segunda B. La verdad es que llevamos muchos años, solo habéis un año de segunda B y fue muy efímero, lamentablemente. Yo sí creo que el salto de segunda a primera, lógicamente, es un poco más cómodo que de segunda B a primera. Pero de segunda B a primera han subido un montón de jugadores que han estado muchos años jugando al fútbol en el Atleti.